Hola traders y futuros traders, en este asombroso vídeo les exhibiré una increíble estrategia scalping que posee sorprendentes indicadores, que han confirmado tener resultados extraordinarios, y lo fundamental de todo es que es muy fácil de aprender, por lo tanto, si son principiantes, podrán emplearla sin ninguna dificultad, por lo tanto, les recomiendo que observen el vídeo hasta el final, porque estará demasiado interesante. Sin más que decir, sean bienvenidos al canal trading con dinero fácil. Para comenzar con la estrategia, nos dirigiremos a la plataforma para realizar análisis y predicción de precios de activos digitales TradingView. Si no están registrados en esta plataforma, les recomiendo que lo hagan, pues en ella utilizaré indicadores que no aparecen en otros brokers, en la descripción del vídeo les dejaré el link para que se registren y puedan probar la estrategia. La estrategia la pondremos en práctica en el par Bitcoin-Dollar en Coinbase, debido a que es un activo digital que posee mucha volatilidad, también podrán aplicar dicha estrategia en otros pares o activos digitales, pero puede funcionar un poco más lenta o rápida la estrategia en dependencia de su volatilidad. La estrategia se aplicará en una temporalidad de 5 minutos, la cual es una temporalidad muy efectiva para realizar scalping, y nos apoyaremos en las velas japonesas, para entrar de una manera más exacta al mercado. Para nuestra estrategia, para realizar los análisis de precios del mercado, nos apoyaremos en indicadores de trading. Para los que no lo saben, los indicadores de trading son cálculos matemáticos que se representan como líneas en un gráfico de precios y pueden ayudar a los inversores a identificar ciertas señales y tendencias dentro del mercado. Si somos totalmente novatos, los indicadores de trading serán un pilar importante en nuestro análisis, porque nos ayudarán a tomar decisiones de manera más ordenada. Para seleccionar nuestro primer indicador, nos dirigiremos al buscador de indicadores ubicado en el panel superior, y en el cuadro de búsqueda, colocaremos las palabras FVG Sessions, Luxalgo, y haremos un clic izquierdo sobre él. El indicador FVG Sessions, Luxalgo, está creado para mostrarnos los soportes y resistencias en el gráfico de precios de una manera muy exacta y bien ordenada. Si no lo saben, los soportes y resistencias son aquellos niveles donde el precio se detiene en el gráfico, debido a que las fuerzas alcistas y bajistas se oponen. En nuestro caso, el indicador FVG Sessions, Luxalgo, muestra soportes mediante una línea horizontal, siempre ubicado debajo de las velas, el cual nos ayudará a observar la zona donde el precio detiene sus bajadas, y así identificar posibles rebotes alcistas. Y en el caso contrario, muestra resistencias mediante una línea horizontal, siempre ubicado encima de las velas, el cual nos ayudarán a observar la zona donde el precio detiene sus subidas, y así identificar posibles rebotes bajistas. Estas líneas se mostrarán en color rojo cuando el indicador detecta que el mercado es bajista, y luego se mostrarán en verde, cuando el indicador detecta que el mercado es alcista. Para hacer más efectiva nuestra estrategia, nos apoyaremos en un segundo indicador, el cual nos ayudará a saber cuando los soportes y resistencias son más fuertes. Para ello, nos dirigiremos nuevamente al buscador de indicadores ubicado en el panel superior, y en el cuadro de búsqueda, colocaremos las palabras Fubenacs y Bollinger Bands de la Torres Chat, y haremos un clic izquierdo sobre él. Para configurarlo, pasaremos el cursor del mouse sobre el nombre del indicador, y haremos clic en el icono de configuración. En el panel que se muestra en pantalla, nos dirigiremos a la pestaña estilo, y deseleccionaremos todas las casillas exceptuando 0.764 y 1, las cuales se encuentran repetidas dos veces. Luego nos dirigiremos a la pestaña entrada de datos, y en la opción llamada Longitud, colocaremos el valor de 220. Luego en la opción llamada Fuente, seleccionaremos la opción llamada Máximo, y en la opción llamada Mult, colocaremos el valor de 3.6. Luego haremos clic en el botón aceptar para guardar y terminar con la configuración. Este indicador nos ayudará a comprar y vender de manera muy efectiva, debido a las configuraciones que le hemos añadido. Como su nombre indica, este indicador es la combinación de dos elementos importantes en el trading, el primero es el indicador bandas de Bollinger, y el segundo son los niveles de extensión de Fibonacci. Con la configuración que le hemos añadido al indicador, este mostrará dos bandas, la cual una se encuentra ubicada en la parte inferior, y se encuentra coloreada de verde, la cual nos ayudará a saber cuando el precio tiene probabilidades de rebotar al alza. La otra se encuentra ubicada en la parte superior, y se encuentra coloreada de rojo, la cual nos ayudará a saber cuando el precio tiene probabilidades de rebotar a la baja. Luego se encuentran dos bandas coloreadas de blanco, las cuales nos ayudarán a desencadenar posiciones de compras y ventas. Con estos dos indicadores seleccionados, juntos pueden formar una potente estrategia. Ahora procederemos a explicar cómo abrir posiciones de compras y ventas con la estrategia, por lo tanto, presten mucha atención. Primeramente empezaremos a explicar cómo abrir posiciones de ventas, para ello, como primer paso, observaremos el indicador FVG Sessions. Si el indicador FVG Sessions se encuentra mostrando una resistencia, mediante una línea horizontal, encima de las velas, es una posible señal de que el precio se encuentra en una zona de posible retroceso, pero para validar esta resistencia, nos apoyaremos en un segundo elemento importante. Este elemento nos lo aportará el indicador Fibonacci Bollinger Bands. Si el indicador Fibonacci Bollinger Bands muestra que las velas se encuentran tocando la banda superior color rojo, y luego éstas sobrepasan la banda blanca colocada por debajo, es una excelente oportunidad para entrar a la venta, por lo tanto abriremos la posición de venta al cierre de la vela. El stop loss lo colocaremos por encima de la última resistencia, y colocaremos el Take Profit con una relación riesgo-beneficio de 3. Como podemos observar, esta posición cierra con excelentes ganancias. Antes de continuar con la explicación de la estrategia, te hago una recomendación especial para que operes con el broker BitGet, el cual te servirá para practicar esta u otra estrategia que poseas, debido a que posee una cuenta demo espectacular para que entrenes como profesional. Además, posee la excelente opción de usar margen cruzado, el cual evitará que tus posiciones se liquiden por correcciones del mercado imposibles de pronosticar, y por si fuera poco, posee un libro de órdenes espectacular para hacer scalping, mostrándonos el porcentaje de compras y ventas en tiempo real, lo cual sin duda te dará una ventaja abismal a la hora de tradear. Y algo totalmente increíble, es que podrás modificar el apalancamiento de tu posición cuando ya se encuentra abierta, abriendo otra posición con más o menos apalancamiento, lo cual es una gran ventaja. Si te registras con mi link, tendrás la posibilidad de obtener bonos con un valor de más de 4.000 dólares y descuento del 10% en todas las comisiones, en la descripción del video te dejaré el link para que te registres en la plataforma, no pierdas la oportunidad. Ahora procederemos a explicar cómo abrir posiciones de compras con la estrategia, por lo tanto, presten mucha atención. Para ello, como primer paso, observaremos el indicador FVG Sessions. Si el indicador FVG Sessions se encuentra mostrando un soporte, mediante una línea horizontal coloreada de verde, debajo de las velas, es una posible señal de que el precio se encuentra en una zona de posible retroceso, pero para validar este soporte, nos apoyaremos en un segundo elemento importante. Este elemento nos lo aportará el indicador Fibonacci Bollinger Bands. Si el indicador Fibonacci Bollinger Bands muestra que las velas se encuentran tocando la banda inferior color verde, y luego éstas sobrepasan la banda blanca colocada por encima, es una excelente oportunidad para entrar a la compra, por lo tanto abriremos la posición de compra al cierre de la vela, el stop loss lo colocaremos por debajo del último soporte, y colocaremos el take profit con una relación riesgo-beneficio de 3. Como podemos observar, esta posición cierra con excelentes ganancias. Como podemos ver, esta estrategia es muy completa, pero estoy seguro que existen muchos elementos para mejorarla, si tienen alguna idea para su mejora, me la pueden dejar en la sección de comentarios, estaré encantado de leerlos. En la pantalla final te dejo este vídeo para que puedas observar otra estrategia extremadamente buena, si yo fuera tú no me la perdería por nada del mundo. ¿Qué esperas? Haz clic sobre el vídeo, no te arrepentirás.